Cuéntame de Rorschach. Quiero escucharte, Walter. Sigue llamándome Walter. Detesto eso. No te caigo bien. Entonces, ¿qué razones tienes? Beso, beso. Rico, con inclinaciones liberales. ¿Quieres saber sobre Rorschach? Le contaré sobre Rorschach. Estaba investigando un caso de secuestro. Rorschach. Una niña de seis años. Yo era joven. Él hablando con los criminales. Los dejaba vivir. Le rompí el brazo a un hombre para que hablara. Me llevó a la ubicación de la niña. Sabía que la niña estaba ahí. Pero cuando la busqué, no vi nada. Y entonces la encontré. No. ¡No! Estaba oscuro cuando el asesino volvió. Demasiado oscuro. Dios, ¿quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dios, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién quieres de mí? ¡Asesinaste a mis lindos perros! ¿Crees que tuve algo que ver con esa niña? ¡Eso lo encontré! ¿Y qué evidencia es la que tienes? ¡No es nada! Ok, lo confieso. Yo la secuestré y la maté. Arréstame. ¿Qué? ¡Arréstame! ¡Yo lo hice! ¡Dije que lo hice! ¿Qué haces? Mira, tengo un problema, hermano. ¡Puedes arrestarme! ¡Necesito ayuda! ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Llévame a la cárcel! ¡No! ¡No! Los hombres son arrestados y los perros ejecutados. El temblor del impacto sacudía mi brazo. La sangre se esparció por mi cara. Lo que quedaba de Walter Kovacs esa noche murió con la niña. Después solo existió Rorschach. Doctor John no maté a esa niña. El azar no la mató y el destino no la ofreció a esas criaturas. Si Dios vio lo que ocurrió, no le importó en absoluto. Después de eso, entendí. Dios no hizo el mundo así. Nosotros sí. Néguéолог speaking. Necesito saber que lo hacen debilidad